El Centro Cristiano Betel de Río Grande presenta Impartición de la Palabra Con el Pastor Tony Moya El Evangelio de Cristo produce fervor, vida, ímpetu Y cuando viene la prueba, y cuando viene el dolor Que me está doblegándolo La esperanza del Evangelio es que no estoy solo Es que hay otros que han pasado pruebas Que han pasado dolores Que han sufrido y me dicen Esta prueba es mucho para ti solo Vamos a echarte un hombrito Para que te pares y te puedas seguir caminando Pero después que haya acabado todo Estad firme, fortaleceo En el Señor Y en el poder De su fuerza Jueves 23 de Febrero a las 7 y 30 Y domingo 26 de Febrero a las 10 de la mañana Dos días para recibir Impartición de la Palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!